Que ya no satisface, digamos, la percepción que tiene la ciudadanía acerca de lo que es o debería ser la democracia sustantiva. Tenemos procesos electorales regulares, tenemos esto que se llama democracia política o democracia procedimental, pero en otros ámbitos el régimen político ya no garantiza, digamos, una democracia sustantiva, una democracia de los partidos políticos, por ejemplo, en donde no hay elecciones primarias, en donde la gente critica cada vez más lo que percibe como algo corrupto, oscuro en la clase política. Y el régimen político presidencialista está más cerca efectivamente del autoritarismo que de la democracia. Por eso sostengo que las instituciones deben de transformarse, el régimen político debe de transformarse para dar paso a un régimen en donde la participación ciudadana sea más clara, que haya una corresponsabilidad de las autoridades, en donde se rindan cuentas y sobre todo en donde haya un estado de derecho garante, digamos, de la vida social y económica de la ciudadanía. ¿Y lo miran las instituciones en esta dinámica de transformarse o lo miran las instituciones? No, no veo. Hay algunos planteamientos de algunos candidatos, por ejemplo, que hablan de cambios en el régimen político, pero va a ser muy difícil que haya un cambio en el régimen político sin un cambio también en las políticas económicas del país. Yo creo que el mayor cuestionamiento del régimen político proviene de una ciudadanía en donde la distribución de la riqueza es totalmente injusta, en donde hay muchos millones de ciudadanos en la pobreza, que difícilmente las promesas de los candidatos o de mejoras les van a decir algo porque viven y padecen una miseria permanente. En ese sentido es muy difícil que un ciudadano se interese en participar en alguna cosa cuando lo elemental para ellos, lo primario es sobrevivir al día a día, ¿no? Entonces, yo creo que un cambio de régimen debe ir acompañado también de un cambio en las políticas en el modelo de desarrollo del país. ¿Cómo percibe el doctor el proceso electoral? Bueno, dependerá mucho de los resultados. Yo espero que el que gane lo haga, en este contexto difícil, lo haga con un porcentaje bastante mayor que el 1% que se dio en 2006. Es decir, ojalá que los candidatos triunfantes lo hagan de manera holgada porque esto disipa mucho un conflicto postelectoral. Entonces, veremos si esto se cumple para evitar cualquier tipo de conflicto. El abstencionismo ha sido aquí un factor determinante. ¿Y le ve todavía bajo las circunstancias actuales que va a volver a encabezar, digamos, la tendencia? Sí, hemos sido último, penúltimo lugar siempre en los últimos procesos electorales, incluso federales. Yo veo en esta ocasión un mayor interés de la ciudadanía por lo que está en juego, es la candidatura presidencial y lo que están planteando los candidatos. Entonces, y sobre todo veo que la incorporación de los jóvenes puede cambiar los datos del abstencionismo. Hay una franja muy grande de jóvenes que están a través de redes sociales, pueden participar, interesarse, y esto podría cambiar radicalmente los votos. Yo esperaría que tuviéramos una participación de un 60% en Baja California. Sería muy positivo, ¿no? ¿Cuántos millones de jóvenes? Nuevos 4 millones. Millennials, casi 36 millones en todo el país que van a participar en este proceso electoral. Es decir, esa franja de 18 a 34 años anda en 35.6 millones del listado nominal. El 40% del listado nominal de los potenciales votantes son jóvenes y entonces si salen a votar, pues pueden determinar muchas cosas, ¿no? ¿Normalmente los jóvenes salen a votar? Antes no. Antes del 2012 no. Yo creo que esto se notó a partir del 2012 y de movimientos como Yo Soy 132 que realmente hicieron que muchos estuvieran a favor y otros en contra y entonces trataran de dirimir sus diferencias a través del voto. Esto se vio en la elección del 2012, que hubo una participación muy amplia. Incluso en Baja California subió al 12% la participación. Entonces ahora yo confío, yo espero más bien que salgan a votar estos jóvenes y puedan tener mayor, hacer la diferencia en esta ocasión. ¿La participación de alguno de los intendentes en dado caso a los ciudadanos que hacen concretes como Margarita es la palabra? ¿Será realmente un contrapeso para estas coaliciones? Hasta ahorita no. Lo que estamos viendo están levantando. Margarita anda en el 4 o 5%. Es muy poco realmente la expectativa. Yo creo que el boom de los independientes ya terminó. Incluso en Baja California no tenemos ningún independiente. Por ejemplo, en la elección había uno en el distrito 8 que había cumplido, pero que tuvo otras dificultades y finalmente no se inscribió. Entonces no creo que Margarita vaya a ser, hasta el momento pudieran pasar otras cosas, pero hasta el momento no creo que vaya a ser la diferencia. Señor, ¿creen que la guerra va a ser sucia en este proceso? Sí, desde luego. Desde luego que sí. Para eso van a ser las redes sociales la principal vía. Sí, porque pues ahí no hay forma de controlarlo. Es una forma de golpear para tratar de bajar al que va arriba de un candidato. Lo vemos claramente cuando alguien va abajo empieza a golpear para tratar de escalarlo y la lucha por el segundo lugar va a ser, está siendo definitivamente muy dura para tratar de luego generar un voto útil. ¿Le parece que la guerra sucia puede realmente ahorita con un candidato que es su tercera ocasión y que bueno, vamos, está súper acostumbrado a la guerra sucia, le pueda realmente afectar a esta situación? Es muy difícil, salvo que cometa algún error garrafal, ¿no? Porque pues en los doce últimos años le han dicho todo, ¿no? Y le han buscado todo. Está muy curtido, como él dice, en terracería. Entonces es muy difícil ya que, salvo que lo sacaran de balance, ¿no? Y cometiera algún error, perdiera. Porque aquí el que se enoja pierde, ¿no? Y entonces los candidatos tienen que mostrar mucha ecuanilidad y tiene mucho que ver también con el cuerpo de asesores que cada candidato trae como para poder estar neutralizando y aconsejando cómo responder, ¿no? Una de las partes que mencionaba usted era el uso del señor López. ¿Nos puede precisar por qué precisamente el apellido López ofende a más de un López Obrador, no? Porque López es de los apellidos más comunes en este país, ¿no? Yo creo que hay varios millones que se apellidan López y usarlo de manera despectiva, pues es también ofender a los López de este país, ¿no? Aunque no le vayan a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, tu apellido es útil para denostar, entonces pues es una ofensa, ¿no? Yo creo que es un grave error de los asesores de esta campaña de López o de Venezuela. Yo creo que alguien les debe decir que es un error de Zarafán. ¿No es tu opinión? ¿No hay necesidades de educación y pedagogía para ascenderlos a la situación? No, yo creo que va a subir la participación, sobre todo por los jóvenes. Ojalá lleguemos a un 60%. En 2012 llegamos al 57%, lo cual fue alto. Porque siempre la elección presidencial es así, despierta mucha expectativa. Y ahora con los jóvenes y con las redes sociales, pues es muy probable que suba mucho. ¿Tiene idea cuántos jóvenes están aquí en Baja California? ¿Ya en lista nominal? No, no. Pero estamos hablando de aproximadamente casi 800 mil. Ah, en Baja California. Sí, porque el listado nominal anda en 2.2 millones. Entonces, más o menos el 40%. Yo creo que en relación al desempeño del gobierno del estado, del gobierno municipal y lo que ha hecho la PDE, ¿no crees que haya un descanso en la votación por esas coandiciones? Me refiero a la del pasado, ¿no crees que haya un descanso en la votación por esas coandestinas? Pues no sé si eso golpea. Al contrario, a lo mejor hay más expectativas para tratar de hacerlo críticamente hacia alguna de estas coaliciones, ¿no? Y hemos visto que, pues aquí hemos tenido la coalición PAN-PRD, ¿no? Y es muy difícil evaluar si lo mismo que sucede a nivel federal sucede aquí, pero la percepción ciudadana acerca de la coalición es bastante negativa. Por eso, el tema de las saladoras, el tema del desempeño del patas, ¿no crees que eso vaya? Yo creo que siga en contra de la alianza PAN-PRD. Lo estamos viendo. Hay una encuesta que salió antier, pero no he podido comprobar la veracidad en donde Morena está arriba en Baja California, lo cual es un fenómeno. Bueno, en una entidad que era PRIPAN, ¿no? El dato sí muestra que está arriba ya Morena en general, ¿no? Entonces, pero no he podido verificar la veracidad y la seriedad de la encuesta. Doctor, siempre se ha hablado de fraudes. ¿Qué tan posible es que esto se ve en la próxima elección? Yo creo que no. El fraude, el día de la elección no es posible. Hay muchos catardos ya, quienes vigilan el proceso, pues son ciudadanos, los partidos todos están vigilándose entre ellos. Yo creo que el problema está antes de la elección, es decir, en la compra y coacción del voto. Ese es el verdadero problema en este país, ya no tanto el fraude, ¿no? Porque es muy difícil, salvo que alguien se robara una urna o así, pero no lo veo ni llegan. Ahí mismo se arman frente a todos las urnas. No hay forma de decir, llegó esta urna ya con tantos votos o votó más del 100%. No, no, yo creo que eso es muy, muy difícil. Pero el problema está antes, ¿no? ¿Cómo compran el voto a los partidos? ¿Cómo ofrecen dinero para que votes por ellos? Esas cosas sí son preocupantes, ¿no? Y siguen existiendo. Y la figura de los observadores internacionales, ¿qué tanta preponderancia te hace? Es muy importante, igual los nacionales, pero la gente no se inscribe. O sea, el registro de observadores es bajísimo. Claro que ojalá que vengan muchos observadores internacionales, ¿verdad? Pero al menos los nacionales, la gente no se inscribe. Como es igual para ser funcionario de justicia, es muy difícil, la gente no quiere participar. O sea, sí criticar, ¿no? Pero participar, que es lo importante, híjole, es muy complicado. En ese contexto de desánimo, al margen del abstencionismo, hay gente que no quiere votar o que de las cuatro opciones que hay no se hace ninguna. ¿Crees que el voto nulo vaya a perjudicar esta elección? No, siempre ha sido, este, siempre ha tenido un porcentaje, ¿no? Pero no definitivo, ni, incluso en el 2009 hubo una campaña de varios líderes sociales y periodistas por el voto, no lo no, no tuvo consecuencias aquí y por tanto. ¿Quién vincula? Gracias. Gracias.